Hola a todos, bienvenidísimos a mi canal, yo soy Milú y bueno, el día de hoy te mando muchos, muchos saludos, como ya te has dado cuenta, el día de hoy te traigo un tutorial donde vas a ver dos looks totalmente distintos, tan solo con cambiar el delineado de nuestros ojos y el color de nuestros labios así que bueno, yo espero que te guste y si te gusta no olvides regalarme una manito arriba, suscribirte a mi canal y por supuesto compartirlo con todas, todas tus amigas, así que bueno, no siendo más, comencemos con el tutorial vamos a sacar una línea diagonal a nuestro ojo, llevándolo hacia la ceja y luego vamos a ir rellenando muy muy pegadito a nuestras pestañas para luego retocarlo y tratar de que la línea nos quede diagonal rellenamos por dentro de nuestros ojitos cualquier espacio que hayamos dejado por ahí y luego utilizamos nuestro labial, en este caso yo decidí utilizar el de NYX en un tono mate su nombre es Zurich y bueno, ya es cuestión de irlo aplicando hasta lograr el tono deseado y así quedaría nuestro primer look para nuestro segundo look entonces vamos a hacer exactamente lo mismo pero vamos a llevar nuestra línea mucho más arriba y la vamos a tratar de anchar también un poquito entonces la idea es que este look sea mucho más divertido, más creativo, no sé, de pronto atrevido para cualquier ocasión que ustedes lo crean y bueno, ya es cuestión de que vayamos retocando también un poquito las líneas y demás para nuestro labial decidí utilizar el de Make Up For Ever en el tono Artist Rouge así que bueno, lo aplicamos hasta que queden bien definidos nuestros labios y eso sería todo y así quedaría nuestro segundo look muy coqueto y divertido ahora cuéntame qué opinas tú ¡Suscríbete al canal!